¿Foto de quién, señor director? Voy a poner la foto para... ¡Ay, Yosimar! ¿Yosimar? Yosimar fue cumbiambero, obviamente. Claro, en los caribeños. El primero fue salsero. De ahí se lo jalan a la cumbia, la rompen la cumbia y regresa a la salsa. Te cuento una cosa. A mí me gusta más el Yosimar cumbiambero. Era un chico tan humilde. No, la salsa perucha a mí me encanta. ¿Qué pasa con la salsa? No, 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 amor. Lo que quiero decir es que Yosimar como persona, cuando era cumbiambero, era un chico humilde, bacán, chévere. Y ahora es diferente un poquito. ¿Cómo? A mí me encanta la salsa perucha. ¿Qué quiere decir, señora Yosimar? ¿Qué quiere decir? ¿O sea, ya no es humilde? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno haga plata trabajando y se compre su casa. O sea, alquiler no quiere decir que no sea humilde. Claro, pero... ¿Sí o no? Exacto. Uno tiene derecho a progresar, a mejorar. Lo digo por las actitudes, ojo, ¿ah? Ah, ok, ok. Vamos a ver, a ver, el video de Yosimar del pasado que nadie quería sacar hasta hoy. ¡Expedientes secretos de la cumbia! Yosimar Fidel es uno de los cantantes de salsa más escuchados a nivel nacional. Dueño de un sabor único que desde muy niño dejaba notar. Pero no siempre, cantó salsa. Ahora, ve, te quiero verte, que no me digas lo más mentiras suficiente. No me causen más herida. Yosimar tuvo sus inicios en el mundo de la cumbia. Primero, con la orquesta Caribeños de Guadalupe. Tras permanecer algunos años en Caribeños, luego fue fichado por otra orquesta de cumbia, el Grupo Cinco, donde pasó a ser el nuevo vocalista de la agrupación. ¡Abre mi pecho, mi cuerpo y sabrá que cambiamos! Tras el éxito que tuvo Yosimar en el Grupo Cinco, le comenzaron a llover propuestas para pertenecer a otras agrupaciones. Sin embargo, Yosimar decidió abrirse camino cambiando de género y dedicándose a lo suyo, la salsa, género que hasta ahora canta con gran éxito. Así es, el gran Yosimar. Empezó la cumbia, en la salsa, hemos visto... Cristian, ¿qué es lo que se cocina? ¿También como el productor te regocija de traer imágenes del pasado? ¿Por qué? Porque yo he encontrado, he encontrado tales cosas, por Dios, que tú te vas a sorprender. ¿Alguien de aquí tiene su pasado como cantante? ¿Aca? ¿Alguien que está aquí? No, ay, no, vea que es Florcita, el sapito. ¡No!